¿Qué es Miguel de Narváez? Recuerdo con mucho aprecio al profesor Germán de Contabilidad, que lo quise mucho. ¿A qué me dedico? Fundé hace más de 20 años a Sonido Comercial Publicitario, una de las compañías líderes de audio y de producción para música, para in-store marketing y para muchas cosas desde hace 20 años, gracias al Politécnico. Los adoro. Gracias. 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 Gracias.